Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy les estoy trayendo un video un poquito diferente hasta cierto punto porque no es un video de maquillaje, no es video sobre, no sé, sombras o cosas así, verdad, pero sí se trata de un producto de belleza que son los esmaltes y en el título del video ustedes están viendo que el día de hoy les quiero compartir mi experiencia sobre, bueno, con los esmaltes de la marca Kale Polish que es una, digamos, una nueva marca de esmaltes en el mercado y esta marca es de una chica de aquí de YouTube y estos cuatro esmaltes son los primeros que yo compré para probar porque yo soy una fanática de los esmaltes y estoy segura, bueno, sé que entre ustedes hay personas a las que también les encantan los esmaltes porque me lo han comentado ustedes, así que dije por qué no grabarles este video para contarles un poquito mi experiencia y pues espero que les sirva a alguien de ustedes, así que si les interesa escuchar un poquito sobre estos cuatro esmaltes que tengo yo sobre el envío y todo esto, quédense aquí conmigo. Bueno, vamos a empezar con las cosas más técnicas, entre comillas, es decir, que un poquito sobre la marca, un poquito sobre el envío y todo esto, ¿no? La marca tiene como un año y medio o dos años más o menos que aparece en el mercado, es la marca de la chica Kathleen o su canal es Kathleen Lights, si todavía no la conocen, no diría que es una de las youtubers que más suscriptores tienen en YouTube porque hay personas que tienen hasta 10 millones de personas, ¿verdad? Siguiendolos, pero sí es una de las más grandes, digamos así, y si no la conocen, les recomiendo su canal, me gusta su contenido de ella y pues digo, como hace un año y medio o dos años ella decidió sacar su línea de esmaltes porque le encantan los esmaltes y bueno, según yo tengo entendido, bueno, según lo he estado viendo desde que apareció esta marca, ella está sacando en cada temporada esmaltes nuevos y quiero pensar que al menos algunos, tal vez no todos, al menos algunos de esos esmaltes son precisamente de cierta temporada y es decir que los pueden conseguir solamente en cierto momento y ya semanas o meses después ya no los pueden conseguir, quiero pensar que los va sacando, tal vez, bueno, esta es mi idea, si estoy equivocada, por favor, en los comentarios que alguien me corrija y este, porque bueno, esta es la idea que traigo y bueno, entonces, este, al principio la marca que el Polish o Kathleen Lights, ¿no? este, no hacía envíos a México, no les voy a mentir, no sé a qué países, cuando ella lanzó su marca, a qué países hacía envíos, obvio dentro de Estados Unidos, pero este, quiero pensar que a Canadá y tal vez a algún otro país, pero el año pasado creo que fue precisamente en noviembre, porque yo hice el pedido en noviembre, la marca empezó a hacer envíos, bueno, digamos que a más países o envíos internacionales, incluyendo México, que bueno, me puse feliz de saberlo, de enterarme, digamos, de esto, porque muchas marcas no hacen envíos a México por problemas aduanales, según yo lo tengo entendido y también porque muchas veces, lamentablemente, los paquetes se pierden, o sea, se los roba alguien, ¿verdad? para que escondemos el hecho, y bueno, entonces, este, dije, bueno, voy a hacer el pedido, pero voy a esperar a ver si tiene la marca algo así como Black Friday o cosas así, alguna promoción, algún descuento, lo que sea, ¿verdad? y entonces, este, precisamente, no sé si fue por el Black Friday o no, pero la marca sacó algunos como kits o sets de tres esmaltes, este, de diferentes, digamos, texturas o colores, así, no me acuerdo ahora, así que, este, cuántos kits tenían en ese momento, y yo escogí uno de los, con los colores que más me gustaron, más me llamaron la atención, porque cada kit de tres esmaltes costaba 15 dólares, o sea, un esmalte salía a 5 dólares, porque un esmalte individual en la página de Girl Polish, porque yo no sé, no creo que se venda en otro lado la marca, cuesta 8 dólares con 50, entonces dije, bueno, sí conviene probar tres esmaltes, o sea, pagar 5 dólares, que sería menos de 100 dólares, 100 pesos, este, como unos 90 pesos, pongamos así, no, en pesos no es de las marcas más, más baratas, o sea, si comparamos con Bisú, obvio, es más cara esta marca o estos esmaltes, y este, pero hay esmaltes más caros, creo que los de OPI cuestan más, y este, de Essie, creo que cuestan como 200 pesos, etc., ¿no? y entonces este, y aparte me registré en su página y me enviaron un código de descuento de 10%, esa para el primer pedido, o sea, bueno, o sea, si cada vez que quieran hacer un pedido van a usar otro correo electrónico, obvio, siempre les va a llegar ese descuento, digamos así, pero no les va a llegar el descuento al mismo correo, ¿no? Es como para el primer pedido o más. Y bueno, entonces yo hice el pedido a finales más o menos de noviembre, y el kit de los tres esmaltes que yo escogí fue este, fueron tres, estos tres esmaltes, este que es más como un tono nus, ya los he probado todos, hoy, el día de hoy llevo este, ahorita les digo cómo se llama, y perdonen, está feo mis uñas, ya me las tengo que volver a pintar, este es Aquarius, creo que, creo que Gatling es Aquarius, o sea, Aquario, entonces, bueno, tiene un esmalte con su signo zodiacal, luego este que traigo el día de hoy, que tiene brillitos, es diferente a los otros tres, es oscuro, como si fuera café, muy oscuro, digamos, con brillitos plateados, este se llama Cassiopeia, es muy bonito, si yo no lo acuerdo mal, en uno de sus videos, ella dijo que es como el cielo, nocturno, o cosas así, y este, que yo no soy mucho de rojos, pero escogí este kit, porque creo que ninguno me llamó la atención, y bueno, en este kit sí viene un esmalte rojo, que es este, no es rojo sangre, es rojo, yo decía, diría que rojo amapola, tal vez, se llama Magic City, es muy, muy bonito, si en su página todavía encuentro los esmaltes y sus descripciones, o sea, los esmaltes que les estoy mostrando, les dejaré la descripción que ella tiene en su página, y la verdad es que es precioso este esmalte rojo, y compré una esmalte aparte, o individual, que no venía en ningún kit, que es este, como color cajeta, color caramelo, yo lo describiría así, y se llama Taurus, o Tauro, porque, este, como yo soy Tauro, bueno, quería tenerlo, simplemente por el nombre, no me disgusta el color tampoco, obvio, pero, este, quería tener, porque no tengo ninguna esmalte que tenga algo que ver conmigo, digamos así, este, entonces, bueno, este costó 8.50. Bueno, en cuanto al envío, el envío, al menos a México, obvio, dentro de Estados Unidos, creo que cuesta menos, a otros países, no sé, igual y cuesta lo mismo lo que cuesta el envío a México, me costó 9.99, o sea, 10 dólares, realmente, lo mandaron el paquetito por UPS, o UPS, y, este, UPS lo manda, o lo mandó al correo, digamos así, o sea, supongo que llegando al país, ya, este, pasó el paquetito al correo de México, y, este, lo, digamos, la parte desagradable, digamos así, y, bueno, no tan desagradable, pero, digamos, este, de, de la experiencia con la marca, fue que, este, el paquete duró dos meses en llegar, un mes y medio, más o menos, después, yo contacté a la marca, porque, realmente, no aparecía, bueno, aparecía, que, este, creo que, como, más o menos, antes de la Navidad, este, que los esmaltes ya habían llegado al país, o el paquetito había llegado al país, y yo contacté a la marca, pongamos que a mediados de enero, más o menos, entonces, dije, pues, ¿qué hace el paquete un mes en México? Este, o sea, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no está aquí, no? Y, este, y, entonces, este, me contestaron, muy amables, y todos, todos me pidieron esperar hasta, no me acuerdo qué fecha, pero creo que como dos o tres semanas más, porque, este, según que para los envíos al extranjero, son hasta ocho semanas, o diez semanas, más o menos, este, uno tiene que esperar, o sea, se puede tardar el envío, este, el paquete en llegar, entonces, dije, bueno, va, este, voy a esperar otras dos o tres semanas, más o menos, y a ver qué pasa, y sí llegó, entonces, se tardó más o menos dos meses, o incluso un poquito más, dos meses y una semana, tal vez, este, entonces, si ustedes quieren hacer un pedido a esta marca, y, este, quieren algún esmalte en particular, para alguna ocasión, este, en particular, ¿no? Una ocasión especial o algo así, ténganlo en cuenta, o sea, que no les va a llegar en una semana, ni en dos, ni incluso en un mes, bueno, al menos que tengan, este, suerte, este, y tal vez les llegue más rápido, puede que haya, haya tenido algún, este, como les digo, este, no sé, efecto, ¿cómo llamarlo? Este, que era la temporada navideña, cuando llegó a México, el paquete llegó, de hecho, en un sobre, este, con papel de burbuja por dentro, yo esperaba una cajita, pero, este, supongo que, este, lo envían por, bueno, en, ¿cómo se llama? En sobre, porque igual y así cuesta menos el envío, el paquete, digamos, el paquetito así, que enviar en caja, quiero pensarlo así, ¿verdad? Y, bueno, entonces, estos son los detalles del envío, del costo de los esmaltes, y un poquito de la marca como tal, entonces, este, yo ya he probado todos los esmaltes, me preguntarán, ¿son los mejores esmaltes que he probado en mi vida? No. ¿Qué, a qué me refiero cuando digo los mejores? A mí, este, yo que, lo que yo espero de un esmalte, es que me dure al menos cuatro días, pues, digamos, que más o menos bien, obvio, el desgaste se puede ver y todo, pero que no esté descarapelado, así bien feo y todo, este, ¿por qué digo que cuatro días? Porque muchos, este, bueno, al menos, si yo trabajaba cinco días, este, cuando yo trabajaba, este, no en mi casa, sino fuera, entonces, digo, bueno, si me aguanta cuatro días, un día más, aunque se haya descarapelado, así un poquito, puedo aguantar otro día más, y ya me lo quito, tal vez, el viernes en la noche, o lo que sea, ¿no? Y me pongo otro esmalte, si quiero. Entonces, este, este es mi gusto, obvio, sus gustos, sus preferencias, pueden ser diferentes a las mías, y, este, y también, realmente, como he probado muchos esmaltes, muchas marcas, este, yo sé que hay marcas, o hay esmaltes, que duran estos cuatro días, o incluso, más, sin ningún top coat, ni base coat, así que, este, porque muchas veces, me comentan de que, pues, y, este, no te has puesto el top coat, por decir algo, por eso no te dura. Sí, estoy de acuerdo, hay esmaltes, que duran poquito más, con, con una ayuda, ¿no? Digamos así, pero hay esmaltes que no necesitan ninguna ayuda, y esmaltes incluso más baratos, y, este, digo, entonces, sí, un esmalte de 20 pesos, me dura sin ningún top coat, ni base coat, cinco días, o incluso más, ¿por qué no lo puede hacer un esmalte de 100 pesos, 150, 200 pesos, etcétera, ¿no? Entonces, puedo decir que, de los cuatro esmaltes, que he probado, los que me han decepcionado, digamos, hasta cierto punto, es decir, no me han durado, lo que yo esperaba que me durara, no me han decepcionado los colores, sino la duración, son estos dos, digamos que de los más claritos, el Aquarius, y el Taurus, o Tauro, y este, porque me duraron bien, más o menos, dos días, sin ningún base coat, ni top coat, entonces, porque, al final, digamos, del segundo día, no se habían descarpelado, este, las uñas, o el esmalte, sino que el desgaste, de las puntas, de las uñas, era mayor, realmente, y, obvio, teniendo en cuenta, que son colores, bueno, al menos este, es bastante claro, a lo mejor, a lo mejor, a cierta distancia, no se ve el desgaste, tan feo, pero, de cerca, si se, si se nota, entonces, yo realmente esperaba, que me durara, un poquito más, este, sin ese desgaste, realmente, tan obvio, tan, tan feo, digamos así, obvio, lo seguiré utilizando, a lo mejor, con un top coat, etcétera, y los que me han durado, más, este, como tres días, más o menos, son estos dos, el Magic City, y el Cassiopeia, que el traigo, el que traigo, el día de hoy, que de hecho, es el tercer día, por eso ya, más bien el cuarto día, hoy es, este, ya está más desgastado, este esmalte, y este, entonces, estos, también se han desgastado, las puntas y todo, pero, este, no, un día y medio, o dos días después, sino más o menos, como a finales del tercer día, es cuando, ya, empezó a notarse, o empieza a notarse, el desgaste, de las puntas, de las uñas, de estos, dos esmaltes, lo que tienen en común, los cuatro esmaltes, puedo decir, es que, realmente, casi no se descarapelan, o muy poquito, más que nada, es eso, el desgaste, de las puntas, de las uñas, no más que digo, este, yo esperaba, que esto no pasara, tan rápido, con los primeros dos, que les enseñé, porque con estos, esto pasa, un día después, un poquito, dura más, digamos así, y este, entonces, con un pequeño retoque, los puedo llevar, otro día, o dos más, y pues nada, hasta aquí, este videíto, esta, pues, reseña, no tan pequeña, quisiera decir, que pequeña, pero obvio, no va a ser tan corto, el video, pero como es el primer video, no creo, bueno, al menos que ustedes quieran, que les vuelva a grabar, otro video, sobre los esmaltes, de que el Polish, si algún día, llego a pedir, este, otros colores, entonces, bueno, igual y, les grabé otro videíto, pero bueno, esta ha sido mi primera experiencia, con estos esmaltes, con el envío, y todo, con la comunicación, en cuanto a la comunicación, con la marca, etcétera, verdad, y este, entonces, vuelvo a lo mismo, si me preguntan, es la mejor marca, que he probado, los mejores esmaltes, que he probado, no, volvería a comprar, sí, porque, volvería a comprar, tal vez, precisamente, cuando la, la marca tenga, algún descuento, algún, algún kit, o algo así, este, un kit que uno pueda hacer, porque he visto, que de repente, hace, esto, de que uno puede hacer, un kit de dos o tres, y escoger uno mismo, los colores, no, como en mi caso, que yo no pude escoger, los colores del kit, que compré, pero, entonces, en ese caso, porque he visto, que sacan colores, diferentes, que no he visto, tal vez, en otras marcas, eso es lo que me gusta, aparte de, de los nombres, que son bastante, yo digo, que diferentes, entonces, si volvería a comprar, el envío de 10 dólares, no se me hace, tan exagerado, digamos, este, a pesar de que, tuve que esperar, 12 meses, pero bueno, este, ya lo voy a saber, este, y voy a tener, más paciencia, digamos así, y este, en el caso, de que no me llegue, quiero pensar, que la marca, me va a regresar, mi dinero, pero espero, que esto nunca pase, verdad, entonces, este, yo si, este, soy contenta, de haber probado, estos esmaltes, no son de los mejores, de los, que he probado, en toda mi vida, pero, este, si saco, algún color, que me llame la atención, y en ese momento, tengan, no sé, algún descuento, alguna promoción, creo, que si, este, voy a comprar, más esmaltes, de Kale Polish, y seguramente, los van a, volver a aquí, volver a ver, aquí, en el canal, si ustedes, han probado, estos esmaltes, bueno, no estos colores, sino esta marca, por favor, compartan sus experiencias, en los comentarios, gracias, por todo su tiempo, gracias, por verme, por comentar, comparten este video, en sus redes sociales, suscríbanse, al canal, les mando besos y abrazos, me cuida mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye bye, bye! ¡Gracias!